Mi nombre es Hugo González, pertenezco a la corriente clasista y combativa acá de la provincia de Neuquén y bueno, hoy estamos en la jornada de ollas populares a nivel nacional nosotros para contarles un poco tenemos comedores, merenderos en los barrios barrios donde hay extrema pobreza, donde hay compañeros que no tienen trabajo y tienen familia y tienen sus hijos que no tienen a veces que comer por eso es para nosotros tan importante esta ley de salario social complementario la ley de emergencia social, que nos dé una prórroga de cuatro años para que estos compañeros puedan seguir contraprestando en sus merenderos, en sus comedores, en los roperos y es una ayuda para el hogar, las situaciones son muy graves día a día va gente a pedirnos un programa, un lugar, porque no encuentran trabajo las changas se han acortado con esto de los ajustes del gobierno nacional así que las jornadas reclamo por lo que te decía la extensión de la ley que es muy importante para nosotros, para los compañeros y para atacar un poco la pobreza, porque hay mucha pobreza en los barrios ahora vamos a hacer acá como vos verás, estamos armando la olla donde vamos a hacer un guiso, las compañeras están de Centenario y Neuquén, del Chañar, de Vista Alegre de los barrios del oeste de Neuquén, nos juntamos todos para mostrarle a la sociedad neuquina que hay hambre, o sea, hay un sector que la pasa mal lamentablemente somos el último eslabón de la cadena y tenemos que salir a luchar para conseguir que algún gobernante nos escuche o nos atienda en diciembre del 2019 caduca la ley este salario que te digo que es tan importante para los compañeros para que puedan contraprestar en sus lugares de trabajo caduca en diciembre y lo que queremos, al que venga, sea quien sea que nos dé la prórroga por cuatro años más y esto se aprueba en el Senado de la Nación y en diputados esperemos que reciban a nuestros dirigentes a nivel nacional y nos puedan aprobar la ley Hola, mi nombre es Cecilia, soy representante de la CCC del barrio Zapere estamos en la lucha para que sea ley queremos que no haya más familias pobres que se vaya a Macri, por sobre todo para que sigamos bien y poder ayudar así a cada familia que lo necesita cada vez hay más chicos pobres en la calle así que queremos que se solucione y que nos den soluciones más que nada Hola, mi nombre es Natalia Guzmán estoy representando a la CCC de Confluencia en esta marcha en ayuda a la gente que cada vez más la necesidad más la necesidad de un plato en la mesa de cada chico en estos momentos nos quieren sacar el plan social vamos a seguir luchando para un trabajo digno porque estamos trabajando no es que cobramos por cobrar como dicen algunos estamos trabajando por nuestro plan y ayudar a los niños que en este momento son demasiados en cada merendero tenemos 30 más o menos funcionan los 5 días de la semana son 3 horas más o menos y tenés horarios que por ahí van a la mañana también a unos cursos y también se les da la merienda pero bueno, o sea, en general redondeando es mucha la necesidad de los chicos en este momento más en la zona de confluencia ¡Gracias!